Gracias a una llamada telefónica, personal policial fue alertado sobre el hallazgo de un arsenal de guerra que se encontró en una quebrada del Cantón Santa Cruz del municipio de Berlín. El día de ayer, Cantón Santa Cruz, el pecado del pezón específicamente, una persona había visto en la corporación policial que había encontrado un barril en la quebrada y el personal policial de la unidad se movió para el lugar al abrir el barril para encontrar una sorpresa que se encontraban ocho AK-47 y estaba en la interterie, en un terreno baldío y se aproximaba la lluvia, entonces por eso tomaron la decisión de llevarlos para la unidad policial. Entre el armamento encontrado figuran ocho AK-47, dieciséis cargadores y más de mil trescientos cartuchos. La inspección debida y al hacer el conteo final de todo lo encontrado en el barril, resulta que están los ocho AK-47, dieciséis cargadores para los mismos y mil trescientos veinte cartuchos para los mismos fusiles. ¿La policía fue alertada por los habitantes de la zona? Sí, gracias a Dios, quizás en esta oportunidad una persona buena encontró esto, quizás hubieran sido encontrados por una persona que les hubiera dado otro tipo de uso, porque los fusiles estaban bastante preparados, estaban bien engrasados, igual los cargadores y la munición, entonces probablemente al aliciarlos esos fusiles pudieran funcionar. Según los jefes policiales, el arsenal de guerra se encuentra en buen estado, por lo que ya fueron trasladados a la División de Armas y Explosivos de San Miguel. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.